Si quieres volver conmigo Mi amigo ahora es unido Me amas también Bienvenido Tú y yo siempre fieles Amigos Si quieres volver De nuevo azul Dímelo ya Si quieres volver De nuevo azul Mi amor Serás Me amas también Bienvenido Tú y yo siempre fieles Amigos Oh, 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 oh Si quieres volver De nuevo azul Dímelo Dímelo ya Dímelo ya Si quieres volver Mi amor Gracias por ver el video.